Los diputados buscan armar un consenso para poder darle vía rápida al proyecto de responsabilidad fiscal que impulsa el gobierno. Y es que este lunes las bancadas se reunieron con el Fondo Monetario Internacional y con personeros del Ministerio de Hacienda. El ministro de Hacienda y el viceministro de la Presidencia vinieron a aclarar las dudas a las diferentes fracciones, las consultas de cómo estaba quedando en último y cuáles eran las últimas posibles mociones que estuvieran ahí. Y a partir de ahí, con esos insumos, nos toca a nosotros como Asamblea Legislativa sentarnos a hablar las diferentes partes para poder conseguir esos 38 votos para la vía rápida. Deliberación Nacional, que es la parte que yo podría decir con certeza, ahí sigue una discusión, como siempre, un poco ambivalente, sin concretar detalles, más en la generalidad de contenidos, sin ningún acuerdo, digamos, específico. Nosotros, desde hace un buen rato, teníamos algunas sugerencias que hubiéramos querido que se incorporaran. El proyecto como este es un proyecto muy liviano, es un proyecto que, lástima para el esfuerzo que se está haciendo, pues no va a resolver gran cosa del déficit fiscal. En el gobierno aseguran que la construcción del acuerdo se ha venido haciendo desde hace más de dos años. En el caso del Movimiento Libertario y el Frente Amplio, estas bancadas no apoyarían la vía rápida para esta propuesta. Si nosotros creemos que no debemos votar a favor de este 208 bis, porque el proyecto realmente en reducción del gasto público y la promoción de una agenda de reactivación económica no es suficiente, tampoco es responsable con el manejo futuro de las finanzas públicas, tomando en consideración que inclusive no se está ni siquiera aprobando la regla fiscal a nivel constitucional, no hay una reforma integral a temas de empleo público, el proyecto solo incluye algunos pluses salariales como dedicación exclusiva, prohibición y anualidades, pero descarta a otros que sí están contemplados en el proyecto 19.506 de la diputada PISC, donde sí, por ejemplo, se incluyen cesantía, carvera profesional y otros incentivos que aquí no se incluyen en el proyecto de ley. 38 votos podrían conseguirse aún sin contar con los diputados de esas fracciones, que de todas formas sabíamos de antemano y sabemos de antemano que no votarían una vía rápida, sin embargo, cuando entramos a hablar del contenido del proyecto, se manifestaron interesadas en conocer ese contenido y en aportar a la discusión sobre el contenido, lo cual, digamos, nos augura que la oposición que podrían hacer en caso de una vía de no bloqueo serían oposiciones constructivas. Los actuales diputados tienen solo ocho semanas para poder aprobar la reforma fiscal, si no quedará en manos de los nuevos legisladores.